hola hola cómo están bienvenidos una vez más al canal el día de hoy te voy a enseñar a cómo realizar estos rizos para cabello de nuestras piñatas ya sea de unicornio o caballo lo que ustedes prefieran estos rizos son elaborados con papel china y son fáciles y rápidos de realizar si quieren aprender a cómo se realizan quedarse hasta el final del vídeo si son nuevos en el canal les invito a que se suscriban regalarnos un like y activar la campanita de notificaciones y lo que vamos a necesitar son dos pliegos completos de papel china y los doblamos en cuatro partes iguales así de esta manera ustedes pueden utilizar el papel y los colores que ustedes prefieran también se pueden realizar con papel crepe y aquí ya tenemos los colores que vamos a necesitar y como les digo ustedes eligen los colores y los tonos que ustedes prefieran y teniéndolos así de esta manera lo juntamos y hacemos un doblez a la mitad de esta manera y una vez teniendo doblado nuestro papel china procederemos a recortar recuerden hacerlo despacio y siguiendo la línea del doblez para que nos quede bien cortadito lo cortamos por la mitad porque de aquí obtenemos para el cabello y para la parte de la cola y aquí vamos a realizar un círculo lo pueden hacer con un plato una tapadera o así no tiene que quedar perfecto entonces lo hacemos así con ayuda de un lápiz marcamos y luego procederemos a recortar y el corte que vamos a realizar es como un espiral recortamos primero el círculo de esta manera poco a poco recuerden sostener todo el papel para que no nos esté moviendo y Música Y aquí ya tenemos el círculo recortado y vamos a realizar un corte en forma de espiral. Recuerden siempre es extender el papel para que no se nos mueva y nuestro corte se nos vea de la mejor manera posible. Y lo hacemos así en corte de espiral poco a poco con mucha paciencia hasta terminar. Música Música Y en la parte final lo que haremos es grapar juntos todos los papeles para evitar que no se esté despegando y nos queda de esta manera. Al final solo queda despegar cada papelito así con mucho cuidado recuerden que este papel es súper delicado y lo vamos despegando uno a uno. Música Música Y este es el resultado final. Así nos queda el cabello ya desenredado y solamente en la parte final, en la parte que habíamos agrapado aplicamos silicón caliente y lo pegamos ya sea en la cabeza o en la cola. Y así se ve pegado todo junto, solamente pegamos silicón en la parte donde requiera y se ve de esta manera. Este sería el resultado final. Música Si el video te gustó y fue de tu agrado regálanos un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te recuerde cada vez que subamos videos nuevos. Gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en un próximo video. Bye Bye Música 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 Música